Mantienen bajo vigilancia el desplazamiento de la depresión tropical número 5, que se localiza en el Caribe. Por ahora, no representan ningún peligro para las costas de Quintana Roo, dice el meteorólogo de protección civil, Enrique Chávez Sevilla. El informe anterior que tenemos es el de las 7 de la mañana, ahorita a las 10 va a salir el siguiente. La localizamos a las 7 de la mañana, a 3.632 kilómetros al este de Cozumel, y se está moviendo hacia el oeste, el rumbo 280, y la estamos monitoreando, no representa ahorita ningún peligro. Exhortó a los ciudadanos a no preocuparse, aunque observó que la proyección de este fenómeno está dirigido sobre la isla de Cozumel, según el Centro Nacional de Huracanes de la Florida. Está muy distante el sistema de nosotros, no tenemos de qué preocuparnos, la estamos monitoreando, y pues ya tiene casi 24 horas, que es una depresión tropical, no ha crecido. Los vientos en superficie, yo lo estoy observando, no están cerrados, y los vientos en altura tampoco son propicios para que se desarrolle más. De todas formas, la estamos nosotros vigilando permanentemente, y estamos viendo todos los mensajes del Centro Nacional de Huracanes que sale, y con la información que tenemos, la analizamos, la procesamos, y hacemos un pronóstico. Comentó que en caso de que las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de esta depresión tropical a huracán, se informará de manera inmediata a la población para que tome todas sus medidas de seguridad. Hay una alta presión sobre el Golfo de México que nos está protegiendo y que eso la va a hacer que se vaya hacia el norte en caso de que se organice mejor. Y no tenemos ahorita por lo pronto ningún motivo de alarma, la gente tranquila, estamos monitoreando el sistema, y en caso de que tengamos que salir a informarles alguna cosa diferente, que cambien las condiciones, de inmediato se les va a hacer del conocimiento. Chávez Sevilla informó que a partir del domingo se tendrá una idea más clara sobre la trayectoria y las condiciones que tendría este fenómeno natural. Están poniendo que para el domingo en la mañana, el domingo, el lunes temprano, es el punto más cercano que tuviéramos el meteoro de nosotros. Entonces, ahorita la gente debe estar tranquila, estamos apenas a jueves, y como les digo, nosotros estamos monitoreando ese sistema. Se les va a informar oportunamente en caso de que exista algún peligro, y el comité, obviamente el comité especializado en fenómenos hidrometrológicos, estamos pendientes de toda esta información, y en caso de que cambie ya una alarma naranja, empezamos nosotros ya con los trabajos fuertes. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.